Hola amigas y amigos de Forum Sport, hoy aprovechando que se acerca el verano vamos a proponeros una rutina de HIIT de 10 minutos. Podréis adaptarla cada uno a vuestra intensidad de ejercicio, es decir, si sois principiantes podéis realizar esta rutina de 10 minutos una vez, haciendo 30 segundos de ejercicio y 30 segundos de recuperación hasta completar los 10 minutos. Mientras que si ya sois expertos y expertas podéis realizar 45 segundos de ejercicio y 15 segundos de recuperación o bien estos 15 segundos de recuperación dedicarlos a hacer un trote en el sitio para que sea todavía más intenso y después repetir tres o cuatro veces ese circuito de 10 minutos. Así que sin más calentamos en vuestras casas y empezamos la rutina. Gracias. 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 Pues hasta aquí estos 10 minutos de HIIT. Y ya sabes, si eres experto o experta, repite esta sesión dos, tres o cuatro veces. Nos vemos. ¡Nos vemos!